Con la finalidad de enlazar a las y los estudiantes con instituciones y dependencias gubernamentales para que tengan posibilidad de realizar su servicio social en ellas, al próximo 1 de junio se realizará una feria de vinculación. Se va a realizar una feria de servicio social en la cual convocaremos a dependencias y también a escuelas con los alumnos que están próximos a iniciar su servicio social en el periodo de septiembre. Esto es con la intención de que puedan concentrarse en las instalaciones de COSIES, aquí mismo en San Pablo, a Petatitlán, y puedan buscar, ver y conocer diferentes opciones que se ofrecen para que ellos hagan su servicio social de manera tradicional, que es la presencial. De igual manera se invita a las y los alumnos a conocer las distintas modalidades como el servicio social con causa. Es una modalidad que ya también se encuentra en la última entrega que se hará a partir del 1 de junio de este año para poder donar en un espacio donde hermanas, monjas o religiosas necesitan de apoyo de diferentes tipos de insumos de canasta básica. Nos han pedido desde pasta dental, azúcar, gelatina, café, papel higiénico, leche también. En esa modalidad se busca que los estudiantes sean empáticos con las personas vulnerables que requieren de sus conocimientos. También estaremos publicando algunos testimonios de estos alumnos para que puedan ustedes constatar, y sobre todo alumnos que van a iniciar su servicio social puedan motivarse a tomar alguna de las modalidades que COSIES implementa para la liberación de servicio social. Recordemos que son tradicional, formativo, por proyecto y servicio social con causa. Recuerde que a la Coordinación de Servicios Social de Instituciones de Educación Superior se ubica en el libramiento Luis Donaldo Colosio sin número en APT-Titlantlaxcala y puede contactarles en el número telefónico 246-464-1842. Con información de Edith López, Ahora Noticias.